Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y hacía tiempo que no subíamos nada de PC y vamos a hablar en esta ocasión de lo que para mí más que una expansión es la conversión total del Diablo 2 en lo que es uno de los mejores juegos de PC. Sí me he mojado y para mí sí tengo que decir que es uno de los tres juegos que más me gustan dentro del catálogo de PC en todos los tiempos y es que es uno de los juegos a los que más horas le he dedicado y esta expansión pues corrige y añade toda clase de características que al Diablo 2 original le hacían falta y que por fin en el año 2001 los chicos de Blizzard escucharon a la demanda que teníamos muchos de aquellos jugadores y corrigieron muchísimas cosas y añadieron otras muchas muy importantes. Podemos hablar de un sinfín de objetos mágicos que se añadieron, la ampliación del almacenamiento para nuestro inventario, para nuestro cofre, el añadido de aquellas joyas que eran una cosa parecida a las gemas que se podían incrustar en nuestras armas y armaduras, podíamos tener una segunda armamento, unas segundas armas guardadas, se incluía una nueva resolución que ya pedían los equipos de aquella época. Por fin podíamos jugar a 800x600, los mercenarios que hasta entonces habían pasado sin pena ni gloria, ahora ya les podíamos equipar con unas nuevas armaduras y tenían unas hojas de características y de habilidades. En el inventario llevábamos mini hechizos que eran una especie de piedras que cambiaban nuestros atributos o los puntos que se les daban a nuestras habilidades. Había incluso objetos de clase que solo funcionaban para el bárbaro, para el amazonas, para las nuevas clases de las que ahora vamos a hablar. Había un sinfín de mejoras que llevábamos muchos pidiendo mucho tiempo y que por fin Blizzard lo estableció dentro del juego. Pero novedades también nos trajeron novedades, porque claro, había que justificar el precio del juego y una de esas novedades fue el quinto acto, en el cual teníamos que eliminar al malo malísimo que salía en aquella maravillosa cinemática, a Baal. Teníamos que atravesar todo Harrogath, la ciudad o el país o la zona de los bárbaros, llamémosle así, para acabar con este malo malísimo. Y para ello también Blizzard nos dio dos nuevas clases. Dos clases maravillosas que eran el druida y la asesina. El druida tenía tres ramas distintas, una de ellas era el cambiaformas, llamémoslo así, la cual nos daba la posibilidad de transformarnos en lobo o en oso y atacar y tener las habilidades de estos. También podíamos llamar a animales, que también eran lobos, si no recuerdo mal, y osos, y aparte había unos cuervos voladores. Y aparte el druida también tenía la posibilidad de hacer magias, todas relacionadas con la naturaleza, lanzar torbellinos, etc. La asesina, uno de esos personajes que colgó ahí un poquito del hilo, ya que era difícil de manejar, porque cuando le cogías el punto, para mí, uno de los mejores del catálogo de personajes que había para escoger, era una experta en artes marciales y además de poder hacer magias de sombra, etc., pues bueno, también era un trampero, podía ir colocando trampas para ir atrapando enemigos, y esto cuando jugábamos a duelos, pues era una cosa que daba mucho, mucho juego. Uno de los objetos que demandamos que tuviera una mejora, un cambio, era el famoso cubo heráldico, que en Diablo II, en el Diablo II original, pues bueno, no tenía demasiado uso, ya que era difícil llegar a tener esos ingredientes que hacían falta para hacer aquellas recetas que rápidamente se nos quedaban anticuadas. Blizzard le pegó una vuelta de tuerca a esto e incorporó unas runas, que tenían unas letras, dos a cuatro letras, y que formaban palabras y metiéndolas dentro del cubo heráldico, pues bueno, sacábamos unos objetos que en este caso sí que merecían la pena sudar y sudar para encontrar los ingredientes necesarios, ya que estos objetos eran mucho, mucho mejores de los que podíamos encontrar en el juego. Todo esto convirtió a lo que ya era una obra de arte para mí en uno de los mejores juegos de PC, que no me canso de jugar, que sigo teniendo de día de hoy instalado en el ordenador y que siempre, siempre recomiendo. Si no lo habéis jugado o es uno de esos títulos que no os llaman, por favor, si tenéis dudas, a esta segunda entrega es a la que le tenéis que pegar unas poquitas horas y darle una oportunidad porque os estáis perdiendo uno de los mejores juegos que se han desarrollado para esta plataforma. Con esto chicos, me despido como siempre, agradeciendo vuestras visitas, vuestros comentarios y vuestros likes, seguimos en contacto en las redes sociales y muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!